Las moscas domésticas son sospechosas de la transmisión de al menos 65 enfermedades únicamente en los seres humanos, según estudios. La mosca es un peligro para la salud del hombre y de los animales, ya que transporta y propaga microorganismos causantes de enfermedades como bacterias y hongos. Los microorganismos patógenos son recogidos por las moscas en la basura, en el alcantarillado y otras fuentes de suciedad. Uno de los factores que favorece el ciclo evolutivo de la mosca es la humedad. Su ciclo de vida es muy corto, apenas unos 28 días desde que es un huevo hasta que muere como insecto adulto. Le compartimos algunas recomendaciones caseras para evitar estos insectos, sobre todo por higiene. Bolsas de agua. Llene de agua una bolsa de plástico transparente hasta la mitad y luego cuelgue en el techo. ¿Cómo funciona? Cuando los rayos del sol pasan a través del agua, este hace un prisma y se descompone la luz en forma de arcoiris, algo que suele espantar a las moscas. Limón con clavos de olor. Debe partir el limón por la mitad y pinchar en cada trozo una decena de clavos de olor. Lo coloca en las ventanas o en la mesa. Esencias y plantas aromáticas. A algunas personas también les sirve sembrar ciertas plantas como la menta, la albahaca, el romero o el eucalipto. Puede colocarlas cerca de las ventanas para evitar que las moscas se acerquen por el fuerte olor. Eva Velasco, DCS Noticias.